bienvenidas nuevamente a mi canal chicas y chicos no me voy a olvidar de mis chicos bueno mis amores espero que ustedes estén teniendo una semana maravillosa eso es lo más importante lo más importante entonces en la semana yo le dije que acabo de llegar y yo le dije que yo le iba a hacer un review de L'Oréal Lumi Cushion miren chicas yo le voy a decir una cosa en serio en serio esta cosa yo llegué al trabajo ahora yo me puse esta base a las cinco y cuarto de la mañana ahora mismito son las ocho y media de la noche pero después yo le voy a poner el videito le voy a poner un ron y le voy a enseñar cómo se me ve la base por el día hablando un poquito de mi piel yo tengo la piel normal aquí y aquí en la nariz tengo la piel un poquito graciosa no la tengo así como que la frente y los los pómulos aquí solamente la nariz me hace un poquito de grasa así que esta cosa es poderosa es poderosa y les voy a enseñar las fotos porque yo sé que tengo unas amiguitas que son así y con esta una carita así como que media piel madura no tan jovencita no estamos viejas pero no tan no tan salientes y me dijeron que le hiciera una comparación de L'Oréal Lumi y de It Cosmetics pero antes de comprar las dos a la vez les quería ver cómo funciona una de todo un día después de lo dividido esta después quiero ver cómo funciona la It Cosmetics todo el día también y después las quiero comparar una al lado de la otra y yo creo que mira no se te mete en las en las líneas de la frente que yo tengo una yo me voy a poner para el frente y le voy a dar un zoom a Instagram y yo me voy a hacer y ustedes ven que no se me mete en las líneas para nada tengo un poquitito aquí de grasa yo no me retoqué todo el día yo no me metí polvo yo no me metí absolutamente nada en esta cara esto es como me lo puse esta mañana se quedó se acabó y ustedes veis no se te meten los poros en mis líneas yo no tengo poros abiertos en general y el primer que utilicé fue el de me voy de retirada chica porque casi me meto en tu casa para que me veas las arrugas a mi mira que ridícula bueno pero esto es todo bueno le voy a enseñar entonces el videito para que vean en el día cómo se comportó la base y ya regresamos espero que este review les haya ayudado a tomar la decisión de la Lumi Cushion de L'Oreal a mí me gustó y ustedes saben que yo no soy persona de bases no soy persona de bases pero esto sí me gustó porque se ve muy 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 natural y la cobertura es a mí me gusta se ve natural no te ves así como un cake hay gente que le gusta el cake pero a mí no me gusta el cake así que esa me gusta así bueno si te gustó este video dame un like regalame unos deditos suscríbete a mi canal suscríbete comparte este video si tú tienes un canal en youtube comparte este video porque yo también comparto videos de mi familia y si me gusta el video lo comparto también aunque la persona no esté suscrita a mi canal yo lo comparto bien espero que termines tu semana bien 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 maravillosa y recuerda que tenemos una cita el domingo ok déjame sugerencias en la cajita de información un besito bien grande chao hola chicas es Ixi bienvenidas